Nuestro compromiso es más grande cuando vemos también la coyuntura económica del país y vemos el esfuerzo que usted como Ministro de Relaciones Exteriores ha llevado a cabo conjuntamente con el señor Presidente por defender nuestra soberanía y por luchar por los guatemaltecos y por este bello país. De tal manera de que nos sentimos todavía aún más obligados por cuanto que tenemos en común el amor por Guatemala, el amor por nuestro país. Somos los capitultores, parte de la solución de los problemas del país. No somos el problema y hoy nos sentimos únicamente comprometidos con los esfuerzos que el gobierno de Guatemala está realizando con nuestro país, con nuestro bienestar. Hablar del Ministerio de Relaciones Exteriores como aliado es trabajar conjuntamente por Guatemala. Usted es la cabeza del servicio exterior del país, de la imagen de Guatemala y nosotros como capitultores somos Guatemala. No dudamos que este convenio va a traer múltiples beneficios para Guatemala y ese es nuestro compromiso. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores es de suma importancia impulsar a nuestro país fuera de las fronteras. Permite patentizar el compromiso del gobierno de Guatemala por impulsar la economía de mercados tan importante como lo es el mercado del café. Con la firma de este convenio unificaremos esfuerzos para promocionar el café e impulsarlo a través de nuestras embajadas en el exterior. Consulados y misiones permanentes acreditadas. Por lo que es oportuno agradecer al señor Ricardo Arenas Menes, Presidente de la Café y de su equipo, por el apoyo y el interés demostrado para que este convenio pueda ser suscrito el día de hoy. El café es un bálsamo para el corazón y el espíritu. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.